La Federación Deportiva de Orellana estará participando con la disciplina de judo en el Campeonato Nacional Infantil que participará en la categoría Sub-12 y será parte con 7 deportistas. Sí, tenemos dos eventos que se van a realizar aquí en el país. El primero es el Campeonato Nacional Infantil en la categoría Sub-13 y Sub-15 en la cual vamos a participar con 7 deportistas en el Campeonato Nacional Infantil. Y tenemos la Copa Panamericana que se va a realizar del 28 al 29 de junio en la ciudad de Guayaquil en la cual integra a la selección del Ecuador una deportista de los registros de la provincia de Orellana radicada en la Roya de Los Hachas, la cual es Yulisa Victoria Farro Ortega. Uno de los deportistas que fue tomado en cuenta es Justin Rodríguez que se prepara para ese campeonato que aunque dice tener ya todo listo no debe descuidar los entrenamientos para mejorar cada día y corregir algún error que pueda tener durante el encuentro con otros deportistas. Rodríguez Alcíbar que se encuentra entrenando en este momento va a participar en el mencionado evento que dije en la categoría Sub-15 o también llamada categoría Menores. Tratamos de hacer lo mejor posible siempre y cuando el deportista ponga todo su empeño y es así que él está realizando el entrenamiento en la mañana porque en la tarde él estudia. Y sí estamos entrenando con toda la predisposición a sacar un mejor resultado. Se siente bien, se siente de lo mejor porque uno representa a su provincia y hace quedar bien a nuestra provincia y nos ayuda a que la demás gente se motive a entrenar este deporte. El deportista ya habría participado en otros campeonatos que le han permitido ir mejorando como Federación Deportiva Orellana con estos resultados incentiva a que más jóvenes se sumen a diferentes disciplinas del deporte que existen dentro de la institución. Con imágenes de Alexis Galarza, Viviana Chica, TVD Deportes.